¿Qué es la información de la zona oriente de Iztapalapa? ¿Qué es la información de la zona oriente de Iztapalapa? ¿Qué es la información de la zona oriente de Iztapalapa? Afectando a unos 30 mil habitantes en la zona colindante prácticamente con la ampliación de la carretera a Puebla. Esto es lo que va a suceder mañana y de lo cual, por supuesto, tendremos información. ¿Qué es la información de la zona oriente de Iztapalapa? ¿Qué es la información de la zona oriente de Iztapalapa? ¿Qué es la información de la zona oriente de Iztapalapa? ¿Qué es la información de Iztapalapa? ¿Qué es la información de Iztapalapa?